Música El cón de atajador Hola Tío, pero déjame pasar Me estoy quemando, me estoy quemando Tío, me pongo en medio y me matan a mi Esfuro humano, chaval Toda la cara me ha dado No, 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 no Hay un tequén de atrás Dani Nos gusta volar Si no, si no lo estamos dando Hala tío salgo y me matan ¿Y esa escopeta? Ando con el bate de béisbol tío Uh, a por ahí sí ¿Esto lo sabré? Voy a empezar a usar la técnica De la escopeta Si, si A los useless Estamos recuperando algo No sé, ¿el qué? Tío, ¿pero por qué pillo yo siempre? Es un maltao Este se ha matado No sé, pero estaba delante de 5 tíos y me me revientan a mí Claro, quedate Si estuvieras detrás, no te habría pasado Ponía, no sé quién ha matado a tal Pero es que no se ha matado a tal Chaval, te ha salvado la vida Si le he matado yo ¿Qué dices? Había dos, eh Ah, al otro, al otro sí, sí ¿Qué está pasando? No se muera ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¿Aquí ¿cómo que coño se saca el...? Para curar tío? Pero tío, es que es un médico ¡Hulau! ¡Qué tiro! Bueno, es que soy médico creo ¿Pero por qué? ¿En serio? Ahora estaba detrás y me matan a mí. Uy, tío. Uf, juego. Ah, joder. Buah, espera, he empezado a hacerlo. Jogan, nos hemos puesto en una zona. Menos mal, no te voy a dar de aquí. Estás loquísimo. Vivo más que tíos. Uh, tengo el paquete. Protegedme. Vale, vale, te veo. Cierta que no tengo paracaídas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Quieren matar viejos de puta. Hostia, la gente está cieguísima. Uf, ¿ya está? ¿Tengo que hacer algo? Uf, sí. Podría que ha seguido. Uf, soy pro. Uf. Ya no tengo responsabilidad. ¿Qué pasa, qué pasa? Es que me he pegado un tiraco a uno. Que no me lo creo ni yo. ¡Hijos de puta! ¿Qué pone ahí? ¡No puto! ¡Fum! ¡Fum! La gente ya se está quemando por ahí tío, joder salieron por el mismo sitio en serio Es que así tampoco hemos seguido los puntos, ¿no? No sé por dónde hay que ir ¿No se mueren? No se mueren Hay otro, ¿eh? Se jodó, ya ¡Ah! Le he dado pero no me he matado No sé que voy a morir ¡Voy contigo! ¡No! ¡No! He salido y me ha reventado la boca Yo me he matado a dos Me siento que voy a morir No me eso, amigo Se me sentáis bien O tú sí que vas a morir ¿Quién? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero! ¡Y no se muere! No, no, no se muere atrás 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 ¿Que sí? ¿Que sí? ¡Me cago en su puta madre! Yo muero pero feliz Ah, no le matamos, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, macho Un cago en su puta madre Siempre ganamos Sí ganamos, no me lo entiendo Puta puta No me lo entiendo No me lo entiendo